Aquí tenemos a una ama de casa normal y trabajadora cumpliendo con una de sus funciones cotidianas, prepararle el desayuno a su esposo. Con una cocina moderna y todas las facilidades a la mano, la capaz ama de casa puede hacer sus labores eficientemente. Claro que a veces hay problemas, especialmente si su esposo espera encontrar listo el desayuno antes de salir a su trabajo. Pero eso no es problema para una ama de casa normal, trabajadora y eficiente, si además de todo, ella es una bruja. Hola cielo, vaya que rico se ve todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!